¡Suscríbete al canal! ¿Una ciudad? Creo que es Nueva York, al parecer. ¡Qué autito, cabrón! ¡Caliente! ¡Ay! Ayer entre mis sábanas te hice el amor. Vemos a J Balvin atrás de la Keto, unas chicas. Al parecer me fijé que este va a ser un buen video por el color, no más. Simplemente por el color, fíjense en eso. Un dato curioso, siempre que vean un buen color en un video... ...como siempre terminan con sus bailecitos ahí. La chica mostrando las nalgas ahí, otro de la Keto ahí arriba del avión. Me gustó, me recordó al video. ¡Jala gatillo! ¡Jala gatillo! ¡Gatillo! ¡Gatillo! Ese tema es brutal. ¡Guau! ¡Brutalísimo! Ok, Redis, llegaríamos hasta aquí con este video de reacciones. Espero que te haya gustado. Dale like, comenta, suscríbete a mi canal. No olvides seleccionar la campanita de notificaciones que te avise inmediatamente cuando subo un nuevo video. Anda ahora mismo a mi cuenta de Instagram. Dale me gusta a la última foto que he subido. Sígueme en mi canal secundario, el de blog, el de música y el de juego. Nos vemos pronto. ¡Adiós, Redis! ¡Suscríbete al canal!